Este es el centro de acopio localizado en el Puente Internacional de Tienditas, donde hay entre 50 y 60 toneladas de elementos de ayuda humanitaria. Como podemos observar, hay aceite, hay panela, hay otros elementos importantes para la canasta familiar y para aquellos venezolanos que necesitan de todos estos insumos, de acuerdo a las autoridades colombianas, estadounidenses y también el representante del presidente interino, Juan Guaidó Lester Toledo, se iniciará ahora otra campaña, donde incluirán a otros países, los cuales van a tener la misma tarea que Colombia. Centros de acopio en tres naciones más, donde hayan estado hablando, indicó que tendrán diferentes países quienes estarán donando y el proceso de cómo se llegará de estos lugares, porque él dijo que estaría viajando a estos países en los próximos tres días, y cómo lo recibirán los venezolanos, es algo que ellos indican, se sigue trabajando de una manera muy cuidadosa y por ahora secreta. También le hicieron un llamado a las fuerzas militares para que se unan y reciban, permitan que se pueda resguardar toda esta ayuda humanitaria y que pueda llegar a las manos de los venezolanos. Mientras tanto, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha negado que tendrá ningún tipo de acuerdo o negociación con el gobierno interino de Juan Guaidó, para que estas ayudas humanitarias entren a su país, algo que todavía continúa siendo una cuestionante, es cómo esto llega a las manos de esos venezolanos que lo necesitan. Informó Celia Mendoza de La Voz de América, desde Cúcuta, Colombia, para Efecto Cocuyo.